Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, ¿qué será, qué será? Que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando en besos de trova. Que anda combinándonos preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas. Que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega. Y grita en el mercado, ¿qué cosa es esa? Es la naturaleza, ¿sera qué será? Que no tiene certeza y nunca te da. Que no tiene concepto y nunca tendrá. Que no tiene tamaño. Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de esos amantes. Que cantan los poetas más delirantes. Y juran los profetas emborrachados. Está en la romería de los mutilados. Está en la fantasía de los infelices. Está en el día a día de las meredrices. Y todos los bandidos y desvalidos, en todos sus sentidos. ¿Será, qué será? Que no tiene decencia y nunca tendrá. Que no tiene censura y nunca tendrá. Y le falta sentido. ¿Por qué será, qué será? Que ningún aviso podrá evitar. Que tampoco los besos puedan desafiar. Que todos los caminos tendrán que cruzar. Donde todos los signos van a consagrar. Y todos los niñitos investigar. Y todos los destinos van a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá. Al hombre nuevamente lo bendecirá. Apagando al infierno su llama final. ¿Por qué no tiene caso volver a rodar por la falta de juicio? Y el mismo Padre Eterno. Todo lo que será. ¿Por qué será? Que dura el profeta, canta el poeta y están gritando en la marqueta Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Que me despierta por la noche y me hace temblar, me hace llorar ¿Qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas, siento la puerta a tocar tres veces Oh, ¿quién será? ¿Qué será? Va suspirando por las alcovas y susurrando besos de droga, ponte a escuchar Oh, ¿qué será? Tiene tamaño y es naturaleza, anda en las bocas y las cabezas Oh, ¿qué será? Todos los niñitos lo investigarán y ningún aviso lo podrá evitar Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? En toda campana repicará y el que está dormido despertará Oh, ¿qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas, siento la puerta a tocar tres veces Oh, ¿quién será? Son fantasmas, somos fantasmas, son fantasmas, son fantasmas, son fantasmas Oigo la puerta a tocar, ay, la puerta a tocar ¿Qué será? Lo vive el bandido, el desvalido, las meretrices, los infelices El reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero Y las maestras, el casicero, la ciudadana, el extranjero También el juez y el parangulero, la enfermera, el tribunero El santero y el marxista, el bodeguero y el masoquista ¿Qué será? Gracias por ver el video